Tras el aporte generoso de miles de católicos de la arquidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes informó que han entregado un primer aporte económico para ayudar a familias afectadas por los huracanes que impactaron en el Caribe nicaragüense. El día miércoles el padre Héctor fue al banco para prácticamente hacer un corte de lo que se había recogido y nos llamó la atención que en el banco donde habíamos puesto para dólares se recogieron 61 mil. Yo ayer dije 66 porque me equivoqué, no miré bien la colita del 1, pero después lo miré bien y ya la corregimos nosotros y en dólares fueron 61 mil 836.65 dólares, 61 mil. Y en Córdoba, un millón 454 mil 305.58. O sea, la generosidad de nuestra gente a pesar de las invitaciones, pero todavía algunos sacerdotes se dieron un tiempo hasta ayer. Casualmente hoy me llamaron unos de mañana diciéndome que hoy van a ir ya a entregar lo que habían recibido. El arzobispo también precisó que en coordinación con religiosas de Lumen Christi se han logrado enviar varios camiones con ayuda humanitaria a la zona afectada. Se enviaron unos camiones con víveres, con colchones, con zinc y otros enseres que la gente había llevado a las parroquias. Aunque yo solamente había dicho que era dinero, sin embargo la gente fue generosa y prácticamente se llenaron cuatro furgones y se llevaron cuatro furgones a la madre. La madre Janet era superior a ella, iba al frente de esa donación y nada más que está pegada ahí en el río porque no pueden pasar, van pasando despacito. Un furgón, me decía ella, y tres camionetas. Un furgón y tres camionetas. Entonces ahí está la fila de los furgones y las camionetas van pasando, pero gracias a Dios llegaron bien, no tuvieron ningún obstáculo en el camino. Siempre me decían ángeles que nos ayudaron a pasarlo. Así que es una forma como la arquidiócesis está apoyándose. Sé que también otras diócesis. Ayer escuché yo que la diócesis de León, el día para ayer domingo, había organizado todo un apoyo. Así que todas las diócesis, los obispos, pues estamos apoyando a Monseñor Pablo y a sus fieles. Verdaderamente el ETA quizás fue un huracán más leve, ¿verdad? Porque la gente puede regresar, aunque estaban sin techo, me decían los padres, que el techo se lo habían llevado. Y estaban ellos con el plan SIN. Creo que también el gobierno hizo un proyecto del plan techo para mandar el SIN. Pero claro, ahí nomás entró el Yota, que fue mucho más violento. Ahí no solamente se llevó el SIN, que algunas que medio habían puesto, ¿verdad? Y luego se desbarataron la casa. Hay pueblitos totalmente desbaratados. Monseñor Pablo, yo estuve platicando con él el día jueves que le hice entrega de estos dos cheques, porque se los entregamos a él y a uno de sus asistentes, el padre Vicente Mora, me decía de que él se había reunido el día martes con el clero de Ciuna para hacer una evaluación. Y verdaderamente fue bien triste lo que él me comentó, porque hay cosas que a veces pues uno desde el Pacífico no sabe, ¿verdad? Pero la cantidad del ganado, la gente perdió su vaca, perdió su cerdo, perdió su gallina. Y ahí están muertos, ¿verdad? Que ahora puede ser peligroso eso. Pero también me decía él de que muchos ganados a veces murió cuando le caían los árboles encima, ¿verdad? En otro tema, en cuanto a la celebración de la Purísima, el religioso insistió en realizar actos de misericordia y rezar en familia. Marcos Medina, Noticias 12.